Andalucía continúa trabajando en sus presupuestos para 2022, que para el consejero de la presidencia Elías Bendodo deben ser transversales y contar con el apoyo de todos los grupos políticos. De hecho, ya espera el respaldo de Vox y pide ir más allá. El gobierno no es PP, el gobierno es PP y Ciudadanos. Y el cambio es PP, Ciudadanos y Vox. Esas tres fuerzas han conseguido el cambio en Andalucía. Esas tres fuerzas aprobaron un presupuesto. Esas tres fuerzas han conseguido que volverán a sacar un presupuesto adelante. Pero queremos ir más allá, que se sume todo el mundo. De este modo, ha recalcado que no hay vetos ni líneas rojas en su negociación, pero sí que serán unas cuentas que blindarán la sanidad, los servicios sociales y la bajada de impuestos. Desde el gobierno sí queremos dejar claro que este presupuesto va a blindar la sanidad pública una vez más, la educación pública, los servicios sociales y va a bajar impuestos. Sobre los impuestos, la Junta ya ha anunciado que se contempla la rebaja del de transmisiones patrimoniales o la bajada del tipo en el impuesto sobre actos jurídicos documentados, ambos enmarcados en el ámbito de la vivienda.